Al municipio del licenciado Alejandro Y sí, contamos con mucho éxito para este serial que es el 8 de septiembre, el 22 de septiembre y el 6 de octubre que es La Clapsura Sí, la verdad que es bien histórico esa avenida porque es lo principal de San Luis Sale muy bonito, es muy representativo para nosotros Sí, en tres fechas ya mencionadas y nos da mucho gusto porque nos ven por medio del Face, de todas esas redes sociales en lo que es León Está resaltando mucho San Luis en lo que es León, lo que es en el Estado de México Vamos a decir que nos admiran mucho por el apoyo que estamos recibiendo ¿Se está trabajando? Tenemos las carreras en el Tangamanga 2, la hora y el lugar sale en el Face, en la Liga de Ciclismo Infantil Es donde publicamos realmente a qué horas es la carrera y qué día